El Ayuntamiento de Agüímez fue designado por el Instituto Canario de Modonación y Climoterapia del Gobierno de Canarias, sede provincial del Día Mundial del Donante de Sangre 2018. Durante el año se vinieron realizando diferentes actividades en el municipio de Agüímez, con el objetivo de aumentar el número de donaciones y de donantes. El pasado sábado, 8 de junio, tuvo lugar en la Plaza del Rosario una serie de actividades que conmemoraron este día y que contaron con la participación de distintos colectivos del municipio de Agüímez. Además, entregaron una serie de distinciones a las personas que más han donado del municipio de Agüímez, y reconocimiento a personas que de una manera u otra han contribuido a la donación de sangre. A continuación, en Enclave Social, veremos un resumen de lo que allí aconteció. ¡Gracias! 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 la donación de sangre, además no solo a nivel adulto sino jóvenes y niños y ya luego definí ese donante y además que se confirme a lo largo de todo lo que es ya todos los años que conlleve la donación cada vez que se pueda. Nos encontramos con Benino Martínez, él es el presidente de la asociación de enfermos hepáticos de la asociación, en este caso que se llama AETECA. Benino, ¿qué es para AETECA participar en este acto? Es primordial, es algo con lo que participamos todos los años porque la donación de sangre está muy ligada a lo que son los trasplantes de hígado que es lo que representamos nosotros, a los enfermos de hígado y a los trasplantados de hígado de Canarias. Actualmente somos 102 socios, 102 socios somos en la asociación, en toda Canarias, quisiéramos ser más pero el colectivo de trasplantados de hígado tampoco son muy grandes, es muy grande el Canarias. ¿Y qué promueve Benino? Promovemos lo que es la donación en sí, la donación de órganos sobre todo pero también promovemos lo que es la donación de sangre que es primordial para los trasplantes y para el día a día y la donación de médula ósea también, aparte de la donación de órganos. Si tuviera que gastar donantes, dirígete a la pantalla, en este caso a la cámara y conciencia a las personas. Bueno, decirles que el donar tanto órganos como sangre, como médula ósea es vital para la sociedad. Hoy me tocó a mí, mañana le puede tocar a otra persona que lo pueda necesitar. Por favor, hagan donaciones sobre todo de sangre y de médula ósea que se va a necesitar mucho. La asociación Alcer, que ayuda a los enfermos de riñón, tampoco ha querido faltar a esta cita y tenemos con nosotros a dos de sus miembros, que en este caso son Paula y Leonor. Antes que nada, ¿por qué lucha Alcer? Alcer lucha por el bienestar del paciente renal a nivel social, psicológico y también en lo que tiene que ver con las prestaciones sanitarias que reciben, el tipo de atención sanitaria que reciben. Vale, también promocionamos y hacemos campañas sobre la donación, que es el motivo por el que estamos hoy aquí, porque la donación de órganos es una parte fundamental del tratamiento, uno de los tratamientos más idóneo para una persona que tiene que estar en diálisis, es el trasplante de riñón, que es el que va a mejorar visiblemente y claramente su calidad de vida. Paula, si una persona tendría que hacerse socia, ¿por qué tendría que hacerse socia de Alcer? Porque da una segunda oportunidad, una segunda vida. Los que estamos aquí estamos trasplantados de riñón, yo en mi caso estoy trasplantada y es una segunda oportunidad para vivir y disfrutar de lo que es la vida realmente. Entonces sería importante hacer la donación, es importante decir que quieren donar y que quieren darla a alguien ya después de haber fallecido, quieren dar una segunda oportunidad. Y la jefe quiere informarse, ¿dónde está Alcer? Actualmente, y ya por poquito tiempo vamos a estar en la calle Domingo Rivero 7, esto está en la palma, en la palma de Gran Canaria. La forma más segura de contactar sería a través de teléfono, que es el 928-2308-98, estamos de lunes a viernes, en horario de mañana, de 9 a 2. Muchas gracias y enhorabuena por la labor que realizan. Y seguimos con más asociaciones que han querido estar presentes en este día tan importante para el municipio de Agüime. Nos encontramos con Marco, él es integrante de la asociación, ya era ahora, una asociación benéfica. Sí, bueno, nos dedicamos al ocio, entretenimiento de los niños que tienen cáncer, leucemia, también otras enfermedades como el diabetes, aspergen y cualquier aquella enfermedad que no necesiten. Intentamos hacer actividades con ellos para sacarlos un poco de la rutina, actividades como viajes, campamentos y en el propio materno infantil, que somos los voluntarios más viejos de la tercera planta como antología, desde el año 95. Hacemos actividades con ellos para sacarlos un poquito de la rutina que tienen. Muy bien, ¿qué para ustedes participan en este día? Participar en este día, pues significa que la gente pueda conocernos, ya que no tenemos ayuda de nadie, de instituciones y nadie, solo de la Fundación La Caixa. La gente puede conocernos, venos en Facebook, lo que hacemos, porque la bondad y el corazón, eso no lo quita nadie y lo puede hacer cualquier persona que no cuesta dinero. Muchas gracias y enhorabuena a ustedes. También tenemos a la presidenta de la asociación Empodérate con el Deporte, una asociación también que realiza diferentes actividades en nuestro municipio. ¿Qué es para ustedes participar hoy en este día tan importante? Bueno, como uno de nuestros objetivos, promover hábitos de vida saludable, es súper importante. Entonces creemos que la ciudadanía debe contribuir también al fomento de la donación de sangre. ¿Cuál es el fin de la asociación? Bueno, nuestro fin es promover la igualdad en el deporte, que la igualdad sea real en el mundo del deporte, ya que actualmente la mujer se encuentra en desigualdad de condiciones frente al hombre. Actualmente en los medios de comunicación, solo un 6% se dedica a noticias de deportes femeninos. Entonces desde la asociación pretendemos que realizamos escritos, realizamos escritos a diferentes instituciones para sensibilizar a las personas. Estamos hablando de la igualdad real, que sea efectiva. Muy bien, nada, enhorabuena y a seguir trabajando. Gracias. Y también tenemos con nosotros a Marta de la asociación Pequeño Valiente, que no ha querido perderse este día también. Tan importante para todos, ¿no? Porque donar sangre es importante para todos. ¿Qué es para ustedes participar en este día? Y sobre todo también cuéntanos en qué actividades se encuentra ahora mismo la asociación Pequeño Valiente. Bueno, pues para nosotros es una oportunidad de darnos a conocer y que la gente pueda colaborar con nosotros. Además de que estamos concienciados con la donación de sangre, que de hecho estamos colaborando con Global para una campaña para concienciar a la gente. Y no solo también de sangre, sino de la donación de médula, que también es muy importante. Y bueno, nosotros le damos apoyo a las familias y a los niños, tanto a nivel educativo, psicológico, y todo lo que podamos. Que no es poco, ¿verdad? Sí. Pues nada, enhorabuena a las tres asociaciones y a seguir trabajando. La cáscara guarda el palo, la cabeza el sombrero, la isla de Puente Ventura, la cuidan los majorelos. La cuidan los majorelos. La cuidan los majorelos. Y tenemos con nosotros a un amigo ya conocido por todos y miembro de la murga, los serenquenquenes, Juan Manuel Sánchez. Un año más los serenquenquenes arribando ese hombre y siempre es solidario también para promover la donación de sangre. Sí, la verdad que es el tercer año que incluimos este acto dentro de la programación de la semana cultural que hacemos desde la sede de riesgos sexuales. Y lo que pasa es que este año hemos querido retrasar un poquito el día para que pudiera coincidir con el día de la hemodonación. Pero sí, es el tercer año que colaboramos y la verdad que cada año ha ido más y cada año ha habido más donaciones, la gente del pueblo ha participado más y todo eso, quiero que nos desagradezcan. Dentro de una semana cultural, como tú decías, que ya son tres años los que están promoviendo la donación de sangre, a pesar de que el Instituto de Canario de Hemoración y Hemoterapia visite nuestro municipio, la cita obligada también es dentro de esa semana cultural de los serenquenquenes, que si ya la murga dona son ya, como decimos, un puño. Sí, hombre, y más este año tenemos un número bastante amplio de murgueros. Que bueno, si no todas son válidas porque hay veces que no puede, por varias cuestiones, pero sí por lo menos estar, intentarlo y apoyarlo, porque en sangre no sabemos cuándo nos va a hacer falta y siempre que podamos dar un pojocito a la gente del pueblo a que ayude, a que ponga su granito de arena a hacer una donación y ayudar a toda esta gente que lo está pasando mal, pues siempre sale bienvenido. Tú eres donante asido de sangre, ¿qué es para ti donar sangre? Y explícaselo a las personas que nos están viendo para animarla. Eso es, vamos, es una tontería rápida porque eso es 10 minutos, no vas a tardar más, no es doloroso para absolutamente nada, es un pinchacito como cuando estás en un análisis de sangre igual, exactamente igual. De minutitos te saca una bolsita de sangre y una bolsita de sangre que para uno lleva medio litro, no lleva más, de cuatro litros y medio que tenemos en el cuerpo, puede alargar en la vida a muchas personas. Todo el que pueda ayudar, todo el que pueda colaborar, ya le digo, va a perder 10 minutos de su vida, no va a perder más y va a alargar muchos minutos de vida a mucha gente. Yo creo que ni tampoco lo pierde, sino lo gana, ¿no? Sí, sí, sí. Porque donando sangre como desnueve, damos vida. Exactamente, estamos dando vida a nosotros, a otra gente que nos va a estar necesitando. Muy bien, muchas gracias. A ustedes. La última, la última. También el PFA de Garantía Juvenil, OSI Tiempo Libre del municipio de Aguímez, ha estado presente en este acto, dinamizando algunas de las actividades. Tenemos representación del alumnado y director y también del profesorado. Raquel, aquí es un lugar ideal para practicar todo aquello que se ha dado, ¿no? Sí, es el sitio idóneo, ya llevamos un par de meses, este es nuestro cuarto mes, una muy buena intervención y los chicos se han preparado, han preparado talleres y es un lugar ideal para hacer esas prácticas que tanto ansiamos. Con Malumno, ¿qué te ha parecido este día? Espectacular, la verdad que súper bien, todo está saliendo de lujo. Tenemos varias actividades que hemos montado y, sinceramente, estupendo, algún día estupendo hoy. Llevo pocos meses en el PFAE, pero ¿cuál está haciendo tu día a día y de tu compañero? ¿Están sacando provecho? Le estamos sacando provecho, estamos siempre en prácticas, intervenciones y demás, así que le sacamos provecho al 100%, siempre al 100% y, bueno, lo están viendo, lo están viendo todos, que estamos aquí a tope, pintando caras, haciendo talleres de globoflexia, dibujos, tenemos juegos en la parte exterior, vamos, súper bien. Muy bien, ya con esto creo que tienes un aprobado, ¿eh? Y tenemos también al director del PFAE, el amigo Víctor. Víctor, importante que los alumnos del PFAE salgan a la calle al día a día para que se encuentren con lo que la vida laboral se van a encontrar. Sí, buenas tardes. Sobre todo porque es un proyecto de formación para la inserción, es decir, al final del proyecto nuestra labor también es divulgar lo que los alumnos trabajadores hacen día a día, todo el progreso que han tenido y que las empresas se puedan también interesar por ellos y, bueno, y los conozcan. Y esto es una oportunidad para que practiquen todo lo que hemos dado en estos cuatro meses y lo que nos queda por avanzar porque tienen un potencial muy grande. La materia prima, que es extraordinaria, que son los alumnos y alumnas, están, pero también el equipo que está al frente del PFAE es importantísimo para llevar a cabo esos fundamentos. Sí, yo aprovecho también para felicitarlo porque ya uno pues tiene su trabajo encima, tiene su currículum y sus empresas y creo yo cuando me voy a mi casa todos los días que estoy trabajando con, si no el mejor equipo, uno de los mejores equipos que he tenido a lo largo de mi vida laboral, la verdad que sí. Es muy importante, cada uno sabe de lo suyo, cada uno se mete en lo suyo y sabe ayudar cuando tiene que ayudar y tiene su parcela bien cubierta. Eso es muy importante para que los chicos también que están con nosotros sepan simular una empresa, sepan montar una empresa al día de mañana y salgan adelante ellos solos sin necesidad de que nosotros estemos delante. Entonces es un equipo con ese denominador común que es integrar a estos jóvenes en la vida laboral, en el porvenir, están cuidándolos para que puedan ser independientes el día de mañana. Efectivamente, todos ellos van a poder serlo porque todos tienen la capacidad, lo que pasa es que como a todos nos ocurre, a veces necesitamos un empujoncito y para eso están estos proyectos, para que ellos se den cuenta de que eso estaba dormido ahí y que va a despertar. Si es hoy, pudo ser antes de ayer y va a ser dentro de dos meses, cada uno tiene su ritmo de aprendizaje. Y seguimos en la plaza de Nuestra Señora del Rosero en Agüímez, conmemorando el Día Mundial del Donante de Sangre, aquí en Agüímez, que ha sido el municipio sede provincial de este año 2018. Y tenemos con nosotros al presidente del Instituto Canario de Modulación y Hemoterapia de Canarias. Gracias por estar con nosotros, señor Cristian. ¿Qué tal? Muchas gracias a ustedes por acompañarnos en este evento tan importante para nosotros. Un día que culmina, como Agüímez, siendo sede provincial del Día Mundial del Donante de Sangre, con una serie de actividades donde se conjugan a los colectivos del municipio de Agüímez también, cómo no, esas unidades móviles para donar música en vivo y también donde se dará el testigo al municipio que el próximo año será sede provincial. Sí, este acto es la culminación de todo un año de muchos actos y muchas actividades coordinadas con el ayuntamiento. Y hoy es un poco la celebración y ese toque final de Diana y en el que daremos el testigo al siguiente municipio que recogerá todo este tema de actividades para la conmemoración del Día del Donante. Hemos creado un ambiente totalmente festivo, que sea llamativo para la gente y un poco vincular toda esta energía y todas estas ganas y toda esta festividad a algo tan bonito y tan importante como es la donación de sangre. Donando sangre damos vida, era el eslogan, ¿no? Dona sangre, da vida. ¿Se ha conseguido cumplir el objetivo? Bueno, tú piensas que esto es algo que hay que analizar un poco más a largo plazo, ¿no? En principio el objetivo es este, este es el objetivo, que la gente tenga presente la importancia de la donación, que no sea una cosa que está escondida solo para cuando haga falta, sino que es algo de nuestro día a día, es un hábito cotidiano. Y yo creo que si el objetivo es que la gente esté concienciada y que la gente conozca todo esto, creo que ese objetivo se está consiguiendo. Ahora tenemos que ver que ese objetivo de que la gente tenga el conocimiento se traslade en donaciones porque son muy necesarias para mantener todo el sistema sanitario. Que Agüime escoja la sede provincial del Día Mundial del Donante de Sangre, no es casualidad, estamos hablando de uno de los municipios, según ustedes, que más donantes y más donaciones aporta al Instituto Canario. Sí, es un municipio que en lo que son los registros históricos siempre se ha dado muy bien en las donaciones, la gente está muy implicada, entonces quizás por aquí es por donde empieza más fácil el trabajo, ¿no? Si ya tienes la población que está concienciada, pues también se involucran mucho más y te ayudan mucho más y te lo hacen más fácil. Esto da pie también a crear el ejemplo hacia otros que quizás no son tan punteros de que lo pueden conseguir, ¿no? Entonces es una confluencia de muchos factores, pero al final lo importante es eso, ¿no? Que se vaya creando ese hábito y esa dinámica. La sangre es importante, pero el grupo humano, los profesionales que componen también el Instituto Canario de Emulación y Hemoterapia, ¿son importantes? Es importante todo, es una simbiosis que ni uno sirve sin lo otro, ni lo otro sirve sin lo uno, ¿no? Entonces aquí estamos un poco para potenciar todas esas sinergias que nos ayuden a conseguir más entre todos, ¿no? Tenemos un equipo humano en el Instituto importantísimo y fundamental y que ya te digo, lo pueden ver todos los donantes y todas las personas que se acercan a nosotros, que son un personal que está muy implicado y muy motivado con su trabajo, que es precioso. Estamos con Oscar Hernández Suárez, alcalde de Agüímez. Alcalde, un día importante donde se conmemora con esta serie de actividades el año, donde Agüímez ha sido sede provincial del Día Mundial del Donante de Sangre. Sí, además con mucha participación, que es también el reflejo de todo lo que ha sido a distintas actividades a lo largo de este año. Yo creo que además es una labor de concienciación necesaria, en un ento altruista, voluntario, solidario, en el que además ninguno estamos libres de poderlo necesitar en algún momento. Por lo tanto, yo creo que además ha demostrado la ciudadanía de Agüímez estar absolutamente implicada con este tipo de causas. Le decía antes al presidente del Instituto de Modernación y Homoterapia de Canarias que no es casualidad que Agüímez sea sede provincial, porque la historia del municipio de Agüímez en donaciones es importante y eso ahonda más en la solidaridad de este municipio. Sí, eso nos confirmaban el año pasado justo cuando recogimos el testigo en Gáldar. Una de las referencias, o por lo menos a la hora de plantear la posibilidad de hacerlo en Agüímez, era esa sensación. Se trataba de intentar redoblar ya en un municipio donde la participación era alta e intentar llegar a más rincones y a mayor número de población. Por lo tanto, también agradecemos al Instituto durante todo el año. Los profesionales del Instituto de Modernación han colaborado estrechamente con el servicio de sanidad de Agüímez y con el centro de salud y con la mayoría de los colectivos. Un día como hoy de múltiples actividades para el disfrute de toda la familia, que los colectivos del municipio también han arrimado el hombro y hayan ayudado al Ayuntamiento a organizar un auténtico día de fiesta. Mucho, han ayudado muchísimo. No sería posible organizar ningún tipo de acto sin la participación. Yo creo que con eso Agüímez ha sido siempre y es y seguirá siendo un ejemplo de participación en cuanto a la implicación de los colectivos en esta tarea. El Ayuntamiento de Agüímez no solo se centra ese día, se crea durante todo el año, por supuesto en materia de salud y sanidad, promoviendo los valores y sobre todo con el deporte también, que es salud. Evidentemente, es una cuestión que aunque tengas una festividad de un día para poderlo celebrar, es una acción diaria de concienciación, de implicación, de mentalización. Y yo creo que es la tarea principal del Ayuntamiento. La vida sana, el desarrollo de la cultura, de la formación, al final nos hace más libres, más felices, que es de lo que se trata. En este reportaje hemos visto la voluntad de cientos de personas por ayudar a los demás y que pone de manifiesto que cada día es importante para donar sangre. En definitiva, dar y salvar vidas, recordando que mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo, como citaba Eduardo Galeano. Y recuerda, donando sangre, tú das vida. Donando sangre, tú das vida. En definitiva, el desarrollo de tu y